Hola, buenas tardes, soy Marco Fuentes, maestro confitero de pastelería Maite. Estamos preparando unas cositas para San Valentín, bueno, que yo las veo bastante interesantes, a ver si os gustan. Pues mira, tenemos unas tartas de corazón, tenemos unos pastelitos individuales para la pareja, tenemos otros pastelitos individuales para los que estén buscando pareja, que se lo regalen a ella o a él, como ellos quieran, y luego, bueno, también tenemos para hacer un regalo si queremos a él o a ella, tenemos con su corazoncito, con su poquito de oro, individual o puesto en un cojín individual también. Y luego, como no, el especial, yo diría un San Valentín sin regalar bombones, ya casi no sería San Valentín, entonces, ¿cómo no preparar un buen chocolate y unos buenos bombones para regalar? Bueno, tenemos aquí estas dos tartas, tenemos una que es de chocolate, con un glaseado espejo hecho con un chocolate del 70%, dentro lleva una mousse de chocolate y un cremoso de avellana, con un crujiente de praliné de avellana adentro. Y luego tenéis la otra, que es de chocolate blanco con frambuesa y dentro lleva un culiz de frambuesa. Bueno, yo, como buen chocolatero, yo, mi tarta tiene que ser de chocolate. Una buena tarta de chocolate del 70% con un chocolate belga bien trabajado, es espectacular. Bueno, mira, aquí tenéis estas cajitas de bombón, que están hechas totalmente de chocolate. ¿Vale? En la base tenéis un chocolate del 70% y luego tenemos un chocolate blanco que no es demasiado dulce. ¿Qué hacemos? Moldeamos, le ponemos este color rojo tan bonito, brillante y dentro ponemos un surtido de nuestros bombones. Si queréis que pongamos otra cosa adentro, si tenéis sugerencias, nos lo encargáis en tienda y podemos hacer lo que nos pidáis. Bueno, a mí la verdad que trabajar los bombones me encanta, ver como un bombón sale del molde o del baño con brillo, me encanta. Y luego a la hora de degustarlo, varios sabores, crujientes, dulces e incluso toques salados, ácidos. Bueno, la verdad es que es una pieza de las que más me gusta de la pastelería. La particularidad de nuestros productos no deja de ser la de siempre. buscando máxima calidad natas naturales, UHT, pasteurizadas, pero siempre una nata pura del 35%. Buenas frutas, buenos chocolates y a partir de ahí trabajar con ellos con cariño. No sabemos hacerlo de otra manera, con máximo cariño y que nos quede lo mejor que sabemos, que esperemos que sea perfecto. Bueno, el producto, la verdad es que tarda un tiempo en elaborarse, porque dentro de estas pequeñas joyas, bueno, sí es cierto que hay varias elaboraciones, hay unos frutos secos que tenemos que hacer unos plalinés, hay unos cremosos que tenemos que dar frío primero, hay unos bizcochos que tenemos que hacer y dejar que enfríen, entonces al final sí es cierto que tardamos un tiempo en realizar nuestros pequeños corazones. Pues mira, sí, sí, porque bueno, siempre nos gusta hacer sabores para todo el mundo y sabores que le agradan a todo el mundo, entonces aquí, bueno, igual que tenéis una fresa y tenéis una de chocolate, tendréis mousse de limón, tendréis tres chocolates, tendréis tarta de queso y bueno, y si se os ocurre a vosotros alguna tarta que os guste, pues nos la pedís y os la hacemos. Bueno, aparte de estos dulces, podemos encontrar nuestras tres trufas o tres chocolates que tenemos siempre, nuestra tarta de queso, nuestra mousse de limón y lima, tenéis estas de chocolate, de fresa y bueno, y algún sabor más que seguro que se nos ocurre y alguno que se os ocurra a vosotros que queráis que os hagamos, pues ahí estamos. ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!